Hola, la Junta de Vecinos de Bahía Inglesa, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, quiere invitar a todos los jóvenes de Caldera a inscribirse a la Escuela Formativa de Salvavidas, que se va a realizar en Playa Mansa desde septiembre hasta diciembre. Los cupos son limitados, son totalmente gratuitos, se pueden inscribir a través de la Oficina Municipal de la Juventud, OMJ. Elegí ser Salvavidas para contribuir con la seguridad de nuestras familias y todos los visitantes en las playas de esta región.